Bendito sea tu nombre, pero alabándote Padre Santo, tenemos que poner nuestro corazón Señor en estas alabanzas Padre Santo, para que te haga una bendición para tu pueblo Señor que se esté escuchando. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, desesperado por ti. Yo estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, desesperado por ti. Cuando la gloria desciende a otro hogar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, deshanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, desesperado por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven. Ven, 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 ven Esperamos por ti, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, llena este lugar. Cuando la gloria desciende un lugar, toda la gente tiene que adorar, resucitan los muertos, se sanan enfermos con tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvanos en ti, derraman tu gloria. Esperamos por ti, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Queda este lugar Espíritu de Dios Queda mi vida Queda mi alma Queda mi ser Oh Espíritu de Dios Queda mi vida Queda mi alma Queda mi ser Oh lléname, lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu voz Lléname, lléname Con tu amor Espíritu de Dios Lléname, lléname, lléname Con tu palabra lléname, lléname, con tu voz, lléname, lléname, con tu amor. Lléname, 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 con tu palabra, lléname, lléname, con tu voz, lléname, lléname, con tu amor. Espíritu de Dios. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. ¡Por qué grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Poderoso es Él! ¡Victorioso dígame ese! ¡Victorioso es Él! ¡Qué grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Poderoso es Él! Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. ¡Qué grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Poderoso es Él! ¡Qué grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Victorioso es Él! Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas, ha venido para vencer. Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas, ha venido para vencer. Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas, ha venido para vencer. Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas, ha venido para vencer. Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas, ha venido para vencer. Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas, ha venido para vencer. Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas, ha vencer. Dios de la tribu de judas, Dios de la tribu de judas, ha vencer. En el cielo Él es exaltado y en la tierra también En el cielo Él es exaltado y en la tierra también En el cielo Él es exaltado y en la tierra también Los enemigos del Señor están cayendo Los adversarios del Señor perecerán ¡Qué grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Poderoso es Él! ¡Qué grande y fuerte es nuestro Dios! ¡Poderoso es Él! ¡Qué grande y victorioso es Dios! ¡Poderoso es Él! Dios del atribu de jula, Dios del atribu de jula ha venido para vencer, Dios de la tribu de Jodas, Dios de la tribu de Jodas, ha venido para vencer. Porque tienes rey de reyes, señor de señores, y Dios de los dioses, porque eres rey de reyes, señor de señores, y Dios de los dioses, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Porque tienes rey de reyes, señor de señores, y Dios de los dioses, porque eres rey de reyes, señor de señores, y Dios de los dioses. Y Dios de los dioses, y reye de reyes, en el cielo, en el es exaltado, y en la tierra también. en el cielo Él es exaltado y en la tierra también en el cielo Él es exaltado y en la tierra también Aleluya, gloria a Dios y a Dios cumplió el privilegio de alabarlo y de decir su santo nombre y estar en su santa presencia el día de hoy, bendito sea su santo nombre hermanos, nos preparamos para despedirnos de esta preciosa mañana pero no de la presencia de nuestro Dios porque nosotros los redimidos en Cristo Jesús, lo alabamos de día y de noche en el día lo exaltamos y en la noche lo alabamos en la noche lo exaltamos y durante el día lo alabamos bendito sea su nombre Señor Jesús porque no vivo yo mas Cristo vive en mí el morir para mí es vivir y el vivir para mí es Cristo bendito sea su nombre Señor Jesús alabado seas Cristo Jesús gracias por el sacrificio que hiciste Padre Santo en la cruz del Calvario Señor gracias Padre Santo porque te diste Señor voluntariamente a la muerte Señor una muerte Padre Santo que no fue no fue tan buena Señor Jesús bendito sea tu nombre por esa sangre que derramaste por todos nosotros por este mundo Señor insensato Padre Santo que viendo las palabras teniendo la Biblia teniendo la palabra no creemos viendo los milagros y las señas que hoy existen todavía hay gente pero está escrito en la Biblia que el Señor les endurecerá el corazón para que ellos vean la oscuridad y no vean la luz bendito sea el Señor porque nos ha tocado a cada uno de nosotros aunque sea algunas veces hipócritas e ignorantes pero estamos en Cristo Jesús estamos caminando con Cristo Jesús porque su sangre ya nos ha limpiado a cada uno de nosotros con su preciosa sangre aunque muchos no te gusten no te agraden no te eh agradezcan por lo que haces Padre Santo tú sí Señor tienes una corona allá en el cielo por cada uno de nosotros Señor Jesús bendito seas Padre Santo te damos gracias Señor Jesús por estos momentos que nos has dado de gozo y de libertad Señor Jesús para alabar y bendecir tu santo nombre oh glorificado seas Padre Santo bendice a todas las madres de este grupo de oración Señor especialmente Señor a las que no pueden congregarse Señor Jesús a los hermanos que nos han llamado en esta preciosa mañana y no se han unido a nosotros en este precioso día Señor proveele Señor salud bienestar Señor Jesús este precioso día que está amaneciendo Padre Santo tú tengas la bondad Señor Jesús de ministrarnos en este día Señor de tocar nuestros corazones y ayudarnos a vivir un día más en tu presencia Señor gracias Padre Santo te doy gracias Padre Santo por todos los hermanos que van a su trabajo bendice los Padres Santos ahorita que está lloviendo Señor protege los Padres Santos de cualquier peligro Señor apártalo Señor del maligno Señor Jesús protege sus almas Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús alabado seas Padre Santo amén y amén hermanos estamos despedidos en esta preciosa mañana y hasta el día de mañana si Dios nos permite estar aún vivos lo alabaremos y lo bendeciremos de nuevamente estas son las palabras de un siervo que le gusta alabar a Cristo Jesús por las gracias que le ha hecho en agradecimiento en mi corazón para Cristo Jesús amén y amén hermanos que tengan un precioso día y bendecido día amén gloria a Dios adiós que Dios los bendiga hermanos que los siga usando que los cuide siempre que se la pasen bien en este día lluvioso amén y amén un bebé a que anima a pero . Gracias.